La Catedral La Catedral No se puede La Catedral La Catedral ¿De verdad? Todo movido se ve Si ¿Te gusta la canción? La Catedral La Catedral La Catedral La Catedral La Catedral Esa es la que tengo pero no tengo sacrificio de la morispo La Catedral 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 Tiene una memoria Si ¿Aquí? ¿Para qué?